¡Suscríbete! 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 Puyaca, Puyaca Hands in the air, yo llevo el misterio New flow, let's go, new juego For the 619, better keep them hands high Vámonos ahora, no stevas Puyaca, Puyaca, Puyaca 619 Pysquena Puyaca, Puyaca Puyaca, Puyaca 619 Este es el tiempo ahora, now on Puyaca, Puyaca Ya no pueden conmigo, that's wild Puyaca, Puyaca Yo no paro, yo sigo el now on Puyaca, Puyaca El estilo peligro, that's wild Puyaca, Puyaca Puyaca Hands in the air, yo llevo el misterio New flow, let's go, new juego For the 619, better keep them hands high Vámonos ahora, no stevas Vámonos ahora, no stevas Puyaca, Puyaca Puyaca, Puyaca Puyaca, Puyaca Este es el tiempo, ahora, náhuatl Ya no pueden conmigo, that's why Yo no paro, yo sigo en náhuatl El estilo peligro, that's why Yo no paro, yo sigo en náhuatl Este es el tiempo, ahora, náhuatl Ya no pueden conmigo, ahora Bueno, ya no pueden conmigo, that's why Yo no paro, yo sigo en náhuatl El estilo peligro, that's why Yo no paro, yo sigo en náhuatl El estilo peligro, that's why Yo no paro, yo sigo en náhuatl ¡Suscríbete al canal! ¡Historia! ¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos ahora, los divas Vámonos ahora, los divas Vámonos ahora, los divas